Amigos, quiero recomendarles la lectura de la revista Uni, donde vamos a hablar de José Emilio Pacheco, un autor que es escritor y poeta, indispensable en el conocimiento cultural y en el bagaje cultural de cualquiera de nosotros. José Emilio Pacheco es un hombre, fue un hombre célebre, fue un hombre famoso, y además fue un hombre que escribió de manera muy profunda historias muy interesantes para nosotros. Entre ellas, las batallas en el desierto. Por favor, visiten este video a ver qué les parece. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien todos. Como siempre les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia. Les recuerdo que aquí vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Les quiero hablar de la marca de ropa Hugo Boss, que inicialmente ha sido una marca masculina y hoy también abarca las prendas femeninas, perfumes, relojes, plumas, etcétera, etcétera. Pero Hugo Boss tiene una historia, una historia que ustedes sabrán cómo calificar, pero Hugo Boss nace junto con el nazismo. A ver qué les parece esta historia. Hubo muchos fabricantes de ropa involucrados con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero solo uno de ellos se convirtió en líder de la industria de la moda, y ese fue Hugo Boss. Hugo Boss accedió y apoyó las ideas nazis del partido, y su compañía de moda sería una de las muchas que terminó haciendo uniformes para las tropas nazis y la Gestapo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Hugo Boss nació en 1885 en Metzingen, en Alemania. Fue el más joven de cuatro hermanos. Sus padres dirigían una modesta tienda de lencería que Hugo heredaría a principios del siglo XX. En 1924, que abrió su primera fábrica de ropa, pronto recibió la comisión de manufacturar las camisas cafés del Partido Nacional Socialista. La devastadora caída del mercado de valores en Estados Unidos en el 29 llevaría a Hugo Boss al centro del nazismo. La gran depresión estadounidense causó un desempleo y una economía alarmante en todo el mundo, incluyendo Alemania, y para 1931 Hugo Boss ya estaba en quiebra. Eso lo llevó a las puertas del Partido Nacional Socialista, del que se convirtió en miembro en 1931, dos años antes de que Hitler tomara el poder en Alemania. El partido parecía ofrecer las mejores soluciones para los trabajadores y empresarios alemanes. El tercer Reich le dio buenos negocios a Boss una vez que se convirtió en miembro del partido, aunque para entonces solo producía uniformes y ropa de trabajo. Para 1938 la compañía tenía tanto trabajo que Boss estaba ya a punto de volverse millonario. Pero para 1942 el tercer Reich puso un tope a los costos de sus proveedores con el objeto de mejorar sus propias finanzas. Se catalogó a la empresa de Hugo con la capacidad para producir los uniformes alemanes al menor precio posible, lo mismo que los uniformes negros de la SS y los de las juventudes hitlerianas. El trabajo se volvió extenuante y la paga era mínima. Fue entonces que se empezó a utilizar la fuerza laboral forzada entre los que se encontraban 40 prisioneros franceses, que contaban con un campamento especial para ellos. Investigadores han sugerido que tal campo era al menos higiénico, pero en 1943 se construyó un nuevo campamento que reunía a todos los trabajadores de diferentes fábricas de Metzingen. Las condiciones de estos campamentos eran inestables, con comida escasa y con estándares higiénicos pobres. Hay evidencias que Hugo intentó darles a los trabajadores un trato al menos moderado, dándoles comida e intentando mantener a las mujeres fuera del campo. Para el final de la guerra, en 1945, las tropas francesas tomaron Metzingen y empezó la llamada desnasificación, que consistía en examinar todas las oficinas públicas y eliminar cualquier rastro del Partido Nacional Socialista o imponerles severas sanciones económicas a sus invasizantes. A Vos se le castigó con uno de los impuestos más altos de la región. En la década de los 60, se dio a conocer la relación de Hugo Bosch con el nazismo. La historia de la marca ensombreció por un momento su prestigio, por lo que en un esfuerzo de deberar la verdad, la compañía comisionó un estudio histórico que se hizo público en agosto de 2011. El grupo hizo la contribución a un fondo internacional para compensar sus faltas y expresó su profundo arrepentimiento por haber ocasionado sufrimiento cuando la empresa estaba bajo el régimen del Partido Nacional Socialista. Espero que les quede claro que estamos hablando de una marca que de alguna manera nació de un evento trágico para el mundo. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. Gracias.